Concepción no venía, es Concepción Chiquirapo, ¿no? ¿Que yo se ganó? No, parece que no. Preguntémosle al Dani, pues. Al Dani Ose. Más rato le vamos a preguntar a nuestros especialistas. No, al Dani Ose, al tiro. Al tiro inmediatamente. Ah, sí, Daniel Ose es el nombre romántico del momento. Dani, estamos contigo. Cuéntenos dónde está nuestro romántico. Oiga, a propósito del romanticismo que se está viviendo en estos días, se respira, de hecho, miren. Qué cosa más rica, ¿ah? ¿Usted es de las personas que en este 14 de febrero estaba buscando alguna alternativa para poder pasarlo muy bien, para poder disfrutar este 14 de febrero o incluso atreverse a dedicarle este día hermoso a su pareja? Bueno, ya sabe cómo puede hacerlo. Le entregamos aquí una muy buena oferta. Grabe un video de un minuto, un minuto y medio aproximadamente y luego lo comparte a través de nuestro WhatsApp. Y luego, nosotros, este día 14 de febrero, vamos a tener la posibilidad de estarle entregando este mensaje tan especial. Hace ser que usted le quiere decir cuánto o cuánto la ama. Un video que grabar, yo no voy a contar, pero yo sé que usted tiene un video que grabar y dedicar, ¿ah? Un video niño. Yo sé que sí, yo sé que hay un video internacional que le gustaría grabar, ¿o no? En mi caso, sí. Hay un video que me gustaría poder dedicarlo a Brasil, en realidad. Eso, muy bien. Oye, yo creo que todos en este estudio, menos yo, tienen a alguien a quien dedicarle un video. Ay, Luis, tú tenís, lo que pasa es que te hacían locos, mamá. No, arriba. Me voy. Arriba, no, no, Fernando no, Fernando no. Pero todos tienen alguien a quien dedicar y si no, pueden dedicarle... No, es que el amor se vive de cualquier manera. Búsquenle ahí un mensaje a su mamá, a sus hermanas, a sus hijos también. O si no, oye, qué rico sería recibir una propuesta de matrimonio en video. Ay, no sé. Me pondría nerviosa. Una propuesta de matrimonio en video. Daniel, recordemos entonces dónde vamos a estar recibiendo estos videos, hasta cuándo también. Y, obviamente, invitarlos a todos a que sean parte de este especial del Día del Amor. Exactamente. La invitación está hecha hasta este miércoles 13, para que ustedes puedan enviarnos a nuestro WhatsApp este video, que ojalá tenga una duración de más o menos un minuto, para que así muchas personas también puedan aprovechar esta instancia de poder saludar a este ser tan querido, que tal como tú decías, Luis, no necesariamente tiene que ser mi pareja o mi esposa. Puede ser algún amigo, alguna amiga especial a la que quizás me quiero atrever a dedicarle mi amor. A lo mejor algún papá que no está en este momento presente. Quizás alguien al cual usted desearía poder compartir este día tan especial del Día del Amor. Así que aproveche esta instancia que le estamos ofreciendo. Este día jueves va a estar cargado especialmente hacia este sentimiento, hacia esta decisión tan hermosa. A lo mejor, quién sabe, si usted es de las personas también que va a recibir un cariño especial en ese día, va a recibir algún mensaje especial. O quizás va a ser la oportunidad que usted está esperando de que su pareja, que tanto tiempo estaba junto a su lado, pueda pedirle finalmente matrimonio. Sí, pues. Usted va a tener que entonces enviar también su video, pues lo vamos a mandar para... El video. Para Branzil. Para Branzil. Para Branzil. Oye, Daniel, ¿cómo se siente ahí el lugar donde estás? Nosotros tenemos un poquito de frío aquí a la sombra. ¿Cómo se vive ahí con el sol? Está bastante rico, chiquillos. Muy agradable la temperatura. Así que, así como en la mañana le decíamos que tenía que poder abrigarse un poquito, yo creo que ya hasta ahora podemos perfectamente comenzar a sacarnos quizás la chaquetita para andar más relajado. Porque hasta ahora tenemos que tener más o menos unos 12 a 13 grados. Y una brisa que ha disminuido un poquito. Nosotros estamos acá en el sector de Avenida Pedro del Río Sañartu, en el sector del mismo nombre, muy cerca también del centro comercial, a metros solamente de la costanera. en un día que poco a poco comienza ya a aumentar la temperatura. Pero lo que sí es seguro, un día completamente despejado para que usted pueda disfrutar del panorama que más le dé la gana. Lo importante es que lo aproveche, que disfrute, que conozca, que recorre, que se enamore, que viva, que disfrute. Porque el Día del Amor no solamente es el 14 de febrero, es todos los días. Pero la oportunidad que usted tiene es justamente la de ese día para, a través de la pantalla del matinal, poder dedicarle este día tan especial a ese ser querido que está esperando de usted. Ese pequeño detallito que a lo mejor le puede servir como un pasito para atreverse a dar, a lo mejor, quién sabe, si un matrimonio, una amistad, un pololeo a lo mejor, de esa amiga que le gustó todo el tiempo, o ese amigo que le gustó todo el tiempo. Bueno, aquí tiene una linda posibilidad de hacerlo. Sí, Daniel, y recordar también que nos pueden enviar estos videos, hay un mail. Voy a corroborarlo aquí por internos, es que me lo soplan para que la gente sepa dónde puede enviarlo. Lo importante también es, como tú dices, al WhatsApp, exactamente. El WhatsApp que tenemos en nuestro matinal, ahí abajito, abajito ahí, usted lo puede enviar. Y es verdad que ustedes dicen, no solamente tal vez un día para el amor como de pareja, sino también para decirle tal vez a nuestros papás que están lejos o que están tal vez teniendo una dolencia, decirles cuánto los queremos, recordar también esa amistad, y la amistad también hay amor, y el amor está presente en todos los aspectos de nuestra vida. Así que, a enviarlos ciertos videitos y agradecer también a Daniel su contacto. Muchas gracias, Daniel. Nos vemos, que tengan buen día.